Buenos días, Dios les bendiga. Esta es una mañana gloriosa que el Señor nuevamente nos concede. Quiero hacer un video que sea muy chiquito. Me levanté muy tarde, casi no dormí bien anoche. Y ahorita voy a hacer mi desayuno. Y como pues tengo tiempo de no hacer un video de cocina, ahora quiero cocinar un huevito para desayunar. Y bueno, quiero decirles que este huevo lo vamos a hacer con... con moras. Yo en realidad, este, casi... Esto es para hacer una sopa, pero a mí casi no me gustan las sopas. Este, mi esposo lo hace con... con, este, sopa magui y huevos. Pero a mí me gusta hacerla con, este, huevo batido o como picado y marcitada la hojita, porque estas son las cosas que yo puedo comer más, más tranquilas. Y entonces, aprovechando que yo voy a hacer mi desayuno, quiero darles un saludo a todos y decirles que lo que estoy haciendo es tan, tan buenísimo para, para personas que están enfermas como, como yo, pues no, no, no lo digo con temor de nada, porque las enfermedades, todas las personas ya, señoras, pues casi padecemos de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, este, quiero decirles que esto sería algo tan especial que usted también aprendiera a hacerlo. A veces yo lo hago con cilantro, a veces lo hago con espinaca y, y a veces con mora. Pues, en el, en el patio de la, de la casa tenemos matitas de mora, en medio de las florcitas que tenemos sembradas y, y ahí hemos cortado estas, estas hojitas. Miren, se miraban bastante, se hicieron poquitas, porque solo quiero un huevo. Entonces, este, ya, y nomás aquí le puse un chilito para que me dé más apetito de comer, aquí está el chile. Y aprovechando esto, yo quiero saludar a todas esas lindas personas que, que son mis compañeras de trabajo, porque hacer un video para mí, este, es un trabajo. Es algo que yo, este, lo pienso, este, un día antes y dije mañana, les voy a mostrar a mis hermanas, a mis hermanos y, y amigas, amigos que van a ver mi video, les voy a mostrar cómo podemos hacer algo tan sencillo, tan fácil como el título del video, para, para que ellas puedan comer muy bien. Yo, esto, me encanta tanto, comerme un huevito con hojitas y es algo saludable que no nos hace daño. Así es que, eh, espero que también ustedes, este, puedan hacerle a su mamá o, o bueno, yo, mis hijas que me lo quieran hacer, a mí no me gusta, yo, yo quiero hacer yo mi comida. Es muy, es muy escaso, verdad, que yo permita, porque yo, yo lo hago, este, a mi gusto y, y entonces, este, esto, usted lo puede, le puede hacer que le dé el apetito más mejor a, a una persona que tenga que no quiere comer. Estas hojitas son muy sabrosas. Así es que, aprovecho todito eso, hacer mi desayuno y saludarles a todas las lindas personas que me escriben y que son mis amigos en estas redes sociales. A todos, a todas, les doy un saludo en el nombre del Señor y les digo que, que en realidad estoy, he estado bastante enferma, pero que me siento mejor. Gracias a Dios, ya me siento mejor. Este, y, en la otra semana yo, ya estoy lista para hacerles un video. Pero, como esta semana no íbamos a hacer nada, por eso se me ocurrió hacer este, este huevito para que, para mi desayuno y poderle saludar. Porque siempre estoy preocupada de que no he hecho un video. Ahora, esta mañana lo estoy haciendo, ya estuvo este huevo. Gracias a Dios, está mi desayuno. Como digo, no pude dormir bien. Me levanté ya muy tarde y ya estaba dispuesta para, para hacer este, este video que, gracias a Dios, ya, ya voy a desayunar. No es una gran cantidad porque no estoy muy bien. Pero yo tengo un tratamiento ya, y ya primero Dios que todo va a estar mejor. Si el Señor así lo quiere, para mientras nosotros seguimos orando, como el Señor quiera que sanarme o no sanarme, eso pues ya es la voluntad de mi Padre. Pero nosotros tenemos que hacer la, la diligencia para mientras, y, y es pues, una bendición esperar en el Señor. A mí los frijoles sí me encantan demasiado. Los frijoles sí me encantan muchísimo. Este, pero, pero este es mi desayuno que voy a comer en esta mañana. Dios me los bendiga. Este, también voy a hacer este chile, que me gusta el chile asado, no me gusta el frito, sino el asado. Dios les bendiga. Ahorita vamos a, a desayunar. Bueno, el desayuno ya está terminado. Así quedó. Me voy a comer dos tortillitas de estas delgaditas. Y me voy a comer un tomate este, picado. Yo como los miraba tan rojitos, yo creía que, yo creía que así me iban a quedar, pero por dentro no estaban tan rojitos. También me voy a comer este chile. Yo casi me creo de todas las cosas que dice la gente. Dice que estos chiles, entonces, este, son buenísimos para, para que no le den calambres a uno en la noche. Entonces, yo todos los días me como un chile de estos. Y bueno, la fe vale mucho. Yo ya estos días me he estado sufriendo de calambres. Y, bueno, siempre he comido chile de ese porque me gusta este asado. Casi no me gusta el cocido, pero asado me gusta mucho. Y así quedaron las hojitas. Este, mire que poquitas se, se, se vieron ya, ya, este, cocidas. Bien poquitas. Se mira más el huevo que las hojas. Pero están bien ricas. Así es que, con esto ya he podido saludar a toda mi gente. Y Dios me los bendiga, grande y poderosamente. A todos, a todos los países donde me ven, yo les saludo en el nombre del Señor. Todo, todo, Centroamérica y Estados Unidos. Aterno a las hermanas que me piden que les salude. No les voy a saludar por nombre, son muchas. Y no quiero, pues, que tener preferencia para unas personas y para otras no. Pero todos les saludo. Y les digo que, yo siempre oro por todos ustedes. A ustedes no me lo van a creer. Pero es mi oración por la noche. Decirle al Señor que me le dé protección divina de lo alto. Y que sane a los enfermos, los que están necesitados de, de sanidad divina, que el Señor los sane. Y quiero decirle también que este chile, para comerlo, hay que quitarle este pellejo, que está ya bien tostadito. Y es muy sabroso. Acostumbre a comerlo, ojalá sea cierto, para que nos libremos nosotros las viejitas de, de los calambres. Ojalá que, que sea cierto. Yo, pues, dicen que la fe es la que vale. Entonces, yo de ver a mente que, que le tengo fe y, y me estoy comiendo uno todos los días, uno de la mañana, una de la tarde. Dios me las bendiga, grande y poderosamente. Saludos, saludos a toda esa gente del YouTube. Y a toda la gente de YouTube. Yo les envío muchísimas saludes, y bendiciones en el nombre de mi Señor Jesús. Dios les bendiga.